Estás escuchando Lo leemos así cumple 10, un podcast celebratorio del décimo aniversario de mi blog Lo leemos así. Soy Ellen Duffy y este es el segundo episodio de una serie de un total de 10, donde para cada episodio elijo una de mis entradas favoritas de los 10 años de blog y la podcastizo. El otro día alguien decía también podcastinación, que también no lo voy a negar, también tiene algo de eso este proyecto. Tengo otras muchas cosas que hacer y sin embargo esto me relaja, me da un descanso de otro tipo de trabajo que estoy haciendo ahora mismo y espero que para ti que estás escuchando pues también sirva de un descanso entre una cosa y otra quizás. Así que ya tengo dos maneras de describir lo que hago en este podcast, podcastizar y podcastinar. ¿Quién da más? Pero que la podcastinación no justifique la procrastinación. Para este segundo episodio he tomado la entrada sobre la serie de El Pequeño Rey de Javier Saez Castán, editado por Ecaré. Una mañana el Pequeño Rey descubrió que tenía a los tres soldados mortos. Como la puerta estaba abierta, pues podían pasar muchísimas cosas. Yo en casa esta serie de El Pequeño Rey con el primero que es El Pequeño Rey General de Infantería, que es el que habéis escuchado leer. Bueno, no era estrictamente leer porque todavía no sabía leer, pero sí que se sabía de memoria bastante estos tres cuentos, esos tres libros. El primero que le habéis escuchado a leer es El Pequeño Rey General de Infantería. El segundo de la serie es El Pequeño Rey Director de Orquesta. Y el tercero es El Pequeño Rey Maestro Repostero. La verdad es que no sé cuál me gusta más. Es que es una de estas cosas donde me gustan todos tanto y veo que aunque los tres tengan un mismo patrón, que como veremos en el transcurso del podcast, es una de las cosas que más interesantes me parece de esta serie, como los tres tienen el mismo patrón y establecen los tres y como la puerta estaba abierta y ahí arranca la historia y las posibilidades de historia. Los tres tienen el mismo patrón, pero encuentro que cada uno me gusta por motivos concretos. En casa leemos en general y especialmente cuando nuestro hijo era más pequeño, pues muchos más libros en inglés que en español por varios motivos. Uno de ellos es que queríamos de alguna manera compensar el entorno hispanohablante para que el idioma geográficamente desfavorecido tenga más oportunidades de prosperar. Otro motivo es que en casa igual yo soy la que está más al tanto de la literatura infantil, aunque mi pareja interviene muchísimo también y disfruta de la lectura compartida que hemos hecho desde que nació nuestro hijo. También conozco muchas más cosas históricamente de inglés que de español, especialmente de literatura infantil. Y bueno, como en ese entorno donde leemos mayoritariamente en inglés, pues las cosas que penetran de escritas originalmente en español son pocas, la verdad. Pero Javier Sáez Castán fue una de las no de las primeras cosas, pero una de las desde luego de las cosas más que penetró con más con más fuerza. A mí como adulta y como lectora en voz alta también y como lectora y punto sin calificativos, la cabeza de Javier Sáez Castán o lo que creo percibir de su cabeza me provoca, antes de conocerlo personalmente, que también desde entonces sí lo he conocido, pero antes de conocerlo personalmente, lo que creía percibir de su cabeza me provocaba curiosidad, interés, me hace sonreír, reír, querer jugar y sobre todo querer, digamos, entregarme a que me acompañe a donde quiera llevarme en sus libros. Su personaje, el pequeño rey, es sin duda algo especial, que sí, que a mucha gente le parece muy feo, pero hay algo de esa fealdad que resulta también tierna y que ahí reside su gracia. Y la serie de los tres libros yo creo que merece tanto individualmente como en conjunto una atención, una mayor atención de la que a lo mejor se le da y sobre todo una celebración por todo lo alto, a mí me parece. Esa mirilla, linterna mágica que te invita a compartir una historia privada, a espiar el espectáculo de un niño en pleno juego, que yo creo que es lo que tienen en común estos tres libros o una de las cosas que tienen en común, a mí me sedujo desde el principio y cada vez que lo leo ahora también con nuevos niños o a solas yo, me sigue seduciendo. Mi hijo también siempre fue fan incondicional y se llevó una época muy larga donde si proponíamos leer algo en español era siempre, aparecía con uno de estos tres libros, el pequeño rey, con una extraña expresión de culpa en el rostro, aparecía como si le fuéramos a recriminar el hecho de que quisiera leerlo una vez más. En fin, ha quedado claro, yo creo que nos chifla. Iré libro por libro, por orden de publicación y de adquisición también, en nuestro caso, que coincide. Y bueno, comentaremos un poquito el argumento y veremos algunas de las imágenes, si lo estáis viendo en formato vídeo, si no os las describiré para los que estáis siendo puristas con el audio. Luego también al final haré un comentario sobre, un comentario general sobre la serie o quizás ya sea la trilogía, no sé si habrá más, sobre la serie completa. El pequeño rey general de infantería, que hemos oído ahí a Ian esa primera, esas primeras frases, ¿no? Una mañana el pequeño rey se dio cuenta de que tenía a los tres soldados frutos. Como la puerta estaba abierta, salió al jardín a buscar refuerzos. Cuando Ian lo lee, dije a buscar amiguitos. Como la puerta estaba abierta, salió a encontrar amiguitos. Y en cierto sentido es exactamente lo que es, ¿no? Está aburrido y sale a buscar amiguitos. Se va encontrando con una serie de bichos a los que va incorporando a su ejército. Después de repartir uniformes, practicar la marcha, un, dos, un, dos, y dar tres vivas. ¡Viva, viva, viva! Al pequeño rey es hora de buscar un enemigo con el que luchar, ¿no? Ven un par de candidatos que no convencen para nada a los bichos. Un sapo al que vemos en la imagen zampándose un bicho con alas. Y un topo al que vemos unos colmillos que ya quisieran muchos lobos. Antes de utilizar por fin al enemigo perfecto, ¿no? Una vaca que pastaba en el prado. Pero ocurre algo muy extraño. Cuanto más se acercaban, dije, más crecía la vaca. ¿Sería un truco? ¿Un arma secreta, tal vez? Para contrarrestar el crecimiento de la vaca, el pequeño rey propone a los bichitos a comer hierba para que crezcan ellos también. Y entonces se lanzan al ataque. Todo va bien hasta que la vaca muje. Y salen todos huyendo a refugiarse en un cerro vecino. Pero por el camino encuentran una boñiga seca del enemigo y la conquistan en una rápida acción. Después del discurso de la victoria y tres vivas, viva, 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 vuelven a casa cantando himnos de infantería. Yo creo que la cosa favorita de este cuento siempre fue esa vaca creciente. Aquí podéis ir viendo algunas de nuestras imágenes preferidas del pequeño rey general de infantería. Al pequeño rey se le pone cara de dictador cuando a los bichitos le ponen difícil encontrar un enemigo con el que duchar. Y uno diría así, por la expresión, si se pregunta si los va a atizar o no, o se los va a cargar. La vaca tramposa, esta que decíamos que era la preferida, que crece a medida que se acercan. Tiene además un mugido temible. Y con la bandera bien anclada en la boñiga, esta es otra de las escenas favoritas. Por supuesto, al final hay hasta condecoraciones para los bichos. En el pequeño rey director de orquesta, arranca de una manera muy parecida. Una noche, el pequeño rey se dio cuenta de que no podía conciliar el sueño. Entonces intenta ayudarse con el sonajero, pero se da cuenta de que necesita más músicos para su orquesta. Y, como la puerta estaba abierta, salió al jardín. Se va encontrando con una serie de bichos, músicos, un grillo, un solista, unas cigarras, la sección de cuerda y unos chicharrones. Con la orquesta ya formada y el sonajero convertido en batuta, todos gritaron ¡Bravo! ¡Bravo! Y se reparten las partituras, que los bichos se comen enseguida, bajo la amenaza de no recibir más, si no dan la matraca como es debido. Empieza el concierto. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Hay otra serie de bravos y un desfile, antes de que por fin parece haber funcionado. El pequeño rey tiene sueño y los manda cada uno a su agujero. Pero los bichitos están tan entusiasmados tocando que no oyen la nueva instrucción de su director y continúan tocando sin parar. ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Chur! ¡Psss! El pequeño rey se va enfadando cada vez más, les grita, pero no oyen nada y tocan cada vez más alto. Así que decide salir corriendo, esperando poder darles esquinazo y pasar la noche en el cerro vecino. Pero los bichitos no se separan de su director. Justo cuando el pequeño rey decide utilizar la batuta para quitarles hasta que se callen, les cae un rayo encima y empieza a tronar. Se abrazan todos, muertos de miedo, hasta que empiezan los aplausos de la lluvia. ¡Plas, plas, plas! Y todos los bichitos gritan ¡Bravo, bravo! y se vuelven a casa a dormir. Yo creo que aquí lo que más nos gusta es la desesperación del pequeño rey porque los bichos se callen de una vez. Mi hijo recuerdo que dijo más de una vez que esta parte le recuerda al cuento de los grillos en Sopa de ratón de Anon Leuven, donde una ratona se vuelve loca mandando a callar a unos grillos que se toman sus gritos como ánimo para seguir y tocar más alto todavía. Aquí reproducimos algunas de nuestras imágenes preferidas del pequeño rey que las podéis ver en el post del blog o también en la versión en vídeo del podcast. Y pues entre esas imágenes están esta imagen donde cuando arrancan el concierto, extáticos, y encontraste el pequeño rey aquí huyendo desesperado. ¿Para qué sirve una batuta? Uno se pregunta cuando ve a este pequeño rey con esa sonrisa inquietante en la cara. Y aquí estos aplausos y más bravos para finalizar. Y el tercer libro de la serie, que es el pequeño rey, Maestro Repostero, empieza... Dice, una tarde el pequeño rey se dio cuenta de que estaba harto de merendar siempre con pota. Se puso su gorro de cocinero y, como la puerta estaba abierta, salió al jardín. Y ahí va encontrándose algunos pinches que se ayudarán a cocinar su plato estrella. Es la primera vez que los bichitos cocinan, pero las instrucciones del pequeño rey son claras. Remover las melazas mientras él va a buscar otros ingredientes. En las siguientes páginas, entre brindis al pequeño rey, los bichos pasaban de ser los pinches a formar parte de los ingredientes. Los más alargados se convierten en croquetas, los más rechonchos en albóndigas. Para finalmente convertirse, al principio para el gran horror del pequeño rey, pero enseguida para su gloria de cocinero, en los comensales. Y todos volvieron a brindar y se fueron para casa a merendar. ¿Qué iba a merendar el pequeño rey? Pues con pota, ¿qué iba a ser? Lo que más nos gusta de este libro es ese cambio de rol de los bichos. Nos gustan todos, pero especialmente graciosos cuando pasan de pinches a ingredientes. Mi hijo me ha pedido que deje apuntado que este es el único de los tres libros en el que la imagen de la portada no es la primera imagen del libro. Pregunta por qué, por si alguien sabe la respuesta. Y aquí reproducimos algunas de nuestras imágenes preferidas del pequeño rey, maestro repostero. Aquí el pequeño rey desvela a sus pinches el nombre de la receta que van a preparar. La escena donde los pinches lo han removido muy bien y están un poco abajo en las melazas. La escena donde el pequeño rey está disfrutando quizá un poco demasiado, azotando a los ingredientes gorrones. Y la escena donde les propone de alguna manera que son comensales. Y bueno, así en general, ¿qué nos gusta de los libros del pequeño rey? Yo creo que cuando compramos el pequeño rey general de infantería, ya han pasado muchos años desde entonces, pero mi hijo tenía como unos dos años y medio. Y desde la primera lectura le fascinó este bebé con cara de abuelo. Es que es como para no mirarlo. Concretamente de su abuelo, decía mi suegro. No sabemos cómo se lo tomó el suegro, pero mi hijo se lo mencionó varias veces en diversas ocasiones en las que vinieron a casa. E incluso le pidió que se lo leyera, lo cual ya le parecía el colmo de la gracia. Desde el principio también le gustaban mucho las palabras. Cochinillas, gorgojos y cucarachos. Son gorgojos, cochinillas y cucarachos, repetía, practicando la dicción. Gorgojos. Y por supuesto los vivas de los bichitos al pequeño rey. Incluso hemos tenido discusiones en casa acerca de cómo deben cantarse los vivas. Decimos, viva el rey, viva el rey, viva el rey. O es suficiente con decir, viva, viva, viva. La respuesta de mi hijo es firme. Tres vivas a secas y no se hable más. Tres vivas al pequeño rey. Viva, viva, viva. Son tres libros fantásticos para leer en voz alta y pueden leerse desde edades muy tempranas. El diálogo con las exhortaciones, los vivas, los bravos y los chinchines. Las cancioncitas, onomatopeyas, discursos, exaltaciones y repeticiones puntúan la lectura en voz alta, asegurando la atención de los oyentes y haciéndolo muy divertido de leer y de escuchar. Esto es importante, que tenga ambos lados. Nos encanta la circularidad de las historias que empiezan y acaban en la casa y que se reflejan los marcos redondos a modo de mirilla o peep show, casi, por el que se nos invita a espiar a este abuelo vivé Humpty Dumpty en toda la gloria de la intimidad de su juego, manipulando su entorno a su antojo para el único fin de divertirse, entretenerse y contarse a sí mismo. Me encanta la narrativa de juego del pequeño rey, de los niños, mediante la cual construye, estira, dobla y derriba la realidad a su antojo para luego reconstruirla, con esa frescura y flexibilidad para reinterpretar la dirección según van aconteciendo las cosas. Pero me encanta sobre todo el paralelismo que se establece entre esa narrativa de juego de los niños y el propio trabajo del autor en el proceso de creación literaria. El pequeño rey va creando su historia o su narración sobre la marcha. Él va interpretando y reinterpretando para seguir con el juego y lo comparte con nosotros los lectores para que nosotros y nosotras podamos seguir con el cuento. Hay una sensación de creación conjunta de la historia o al menos de ser partícipes de la creación del juego por parte del pequeño rey, compartiéndose con el lector cada una de sus decisiones. Pero esta creación del juego es la del pequeño rey, el niño que juega, y la de Javier Saez-Kastán, el autor que juega. Y el paralelismo entre ambas cosas es interesantísimo y tiene algo como de mágico. El pequeño rey es una oda a la casualidad afortunada como algo potencialmente dotado y dotador de sentido, como una fuerza directora tanto del juego como de la creación. Esta es una de las partes que más me interesan de estos cuentos. Me encanta la idea de oportunidad casual. Como estaba la puerta abierta, como el portón estaba abierto, con la que Saez-Kastán te invita literalmente a introducirte en el mundo creado del pequeño rey. Es a la vez estar y observar, es mirar y sentirse dentro, sentirse parte. Es el libro como escenario, reforzado aún más por lo idéntico del decorado y de los actores. El pequeño rey te invita a pasar, pasa, pasa, te invito a que veas lo que vamos a representar hoy. Pero lo represento para mí, que es mi juego imaginativo, mi forma de vivir casi, y lo represento para vosotros, que podéis ver mi juego y el del autor y disfrutar de mi creación y de mi jugueteo. Nos encantan los tres libros, tanto cada uno individualmente, pero también el conjunto de los tres y las interrelaciones entre los tres. Yo creo que eso es muy interesante. Y hablo de mí, pero también de mi hijo. Un ejemplo muy gráfico de lo que digo ocurrió justo hace un par de días. Decía yo en ese post original del pequeño rey, que escribí cuando ya tendría como unos cuatro años. Llevaba tiempo intentando sacar tiempo para hacer el post y los tres libros habían estado fuera en alguna mesa todos esos días. Y un día me encontré a mi hijo con los tres libros abiertos por la primera página, comparándolas atentamente. Y levantó la vista y me dijo, ¿te has fijado en que empiezan igual, en que todos son iguales al principio? Le contesté que efectivamente era muy parecido. En todos, me dijo, el pequeño rey tiene un problema, pero son problemas diferentes. Asentí y fue a hacer otra cosa, pero me llamó e insistió en que me quedara. Pasó a la segunda página de cada uno de los libros. ¿Ves mamá? En todos decide salir por la puerta para solucionar su problema. Y en todos tiene suerte porque está la puerta abierta. Y en todos se encuentra con unos bichitos. Y siguió mirando los tres libros y viendo similitudes y diferencias, hasta llegar a los tres finales. Son iguales, pero son distintos, me dijo, bastante satisfecho de su descubrimiento. Y pensé que esa es una de las cosas tan fantásticas del pequeño rey. Su delicioso y placentero juego ficcional es divertido en sí, pero a la vez introduce a los lectores a los propios elementos de la creación literaria, convirtiéndolos en una parte fundamental del disfrute también para los más pequeños. Los tres libros juntos permiten desentrañar de forma intuitiva y directa parte de los hilos y los cimientos de la creación literaria. En otras palabras, enseña lo increíblemente divertido y travieso que puede resultar crear. Hay mil cosas más que decir sobre los libros del pequeño rey. Las ilustraciones están llenas de chistes y cosas a las que seguir la pista. En el pequeño rey director de orquesta, el sonajero se convierte en patuta y más tarde en paraguas. En el pequeño rey maestro repostero hay todo un juego con la marca de las melazas, fat boy, con la cara de un niño que va cambiando durante el cuento y un saco de harina con un fantasma que desaparece. Cada vez que abres alguno de los libros hay algo nuevo en lo que fijarse. Mi hijo se reconoce mucho en el pequeño rey. A él le gusta jugar con mis bichitos y a mí con mis muñequitos, dice, y le encantan sus enfados y sus soluciones. Le encantaban cuando era pequeño, ya Ian tiene casi 12 años. Sobre todo se reía mucho y la verdad que recientemente cuando los ha leído otra vez se sigue riendo mucho también. Por último, si tuviera que resumir por qué me gusta tanto el trabajo de Javier Saez Castán en general y en el pequeño rey en concreto, creo que la palabra que elegiría es contagioso. Contagia ganas de mirar, ganas de jugar y ganas de crear. Contagia diversión. Es lo que pasa cuando un autor se lo pasa pipa creando, que se pega. Un tiempo más tarde, unos años más tarde, de esta primera entrada que hice sobre el pequeño rey, mi hijo me preguntó si había más títulos del pequeño rey, además de los tres que ya tenemos. Teníamos, y le dije que no, que los teníamos todos. Y entonces él me dijo que se le ocurrían más libros del pequeño rey. Por ejemplo, le pregunté, el pequeño rey barrendero, por ejemplo. O el pequeño rey doctor de medicina. Y me parecieron títulos geniales. Los quiero escribir. Dijo, puedo. Y este es el resultado de, bueno, el primer título, solo escribió uno, finalmente, de Ian, del pequeño rey barrendero. Y ya que no os imagináis cómo empieza. Dice. Una mañana, el pequeño rey se dio cuenta de que su jardín estaba muy sucio. Como la puerta estaba abierta, salió a encontrar ayudantes para la limpieza. Y ahí pasa todo tipo de cosas, incluido una especie de helicóptero, un dragón con fuego y todo tipo de cosas. En esta incorporación a la serie del pequeño rey que hizo mi hijo a los, yo creo que tenía en este momento, cinco años. Y luego esto tiene una historia muy bonita después. Porque un año más tarde o así de haber hecho el pequeño rey barrendero. Que además lo hicimos como una pequeña edición así encuadernada para regalárselo a los abuelos. Y justamente, ¿no? Pero tuve también ocasión de conocer a Javier Sácatán y de entregarle un ejemplar a él. Del pequeño rey barrendero. Y bueno, un tiempo más tarde nos hizo llegar un regalo, bueno, especial es poco. Con la que la familia babeó en su momento y seguimos babeando ahora. Es un pequeño rey barrendero en papier-mâché para Ian. Y bueno, pues seguimos, eso lo guardamos todavía con mucho cariño. Y bueno, pues esas son todas las razones por las que el pequeño rey y el personaje del pequeño rey nos parece tan fantástico. Si no lo conocéis o si os pone o si os ha echado para atrás el aspecto feo de este buen bebé señor. Por favor, os pido que vayáis a buscarlo y a leerlo porque realmente, realmente merece la pena. Y eso es todo por ahora. Espero que hayáis disfrutado de la podcastización de esta segunda entrada de Lo leemos así. Si tenéis algún comentario no dudéis en dejarlo en el blog o en Facebook o en Twitter o donde queráis. Y me despido hasta el próximo episodio que ya será el tercero de Lo leemos así cumple 10. Que disfrutéis mucho hasta entonces y que procrastinéis de vez en cuando también. Hasta pronto. Ahora es hora de luchar, dijo el pequeño rey. Primero fueron donde el sapo. No molestemos al sapo, no. Parece tan cansado.